¿De qué ave se trata? ¿Cuáles son sus características y cualidades? ¿Por qué se eligió como símbolo de Spagroup? El Martín Pescador, Alcedo Atis, Ordem Coraziformes, es un ave de singular personalidad, muy ligado a la naturaleza de Bañolas, pero con una proyección internacional que lo sitúa en todo el Mediterráneo, Europa, África, Asia y América. Diferente y memorable, vivaz y seguro de sí mismo, dinámico y líder, el símbolo de Spagroup transmite los valores que inspiraron la creación de nuestro grupo de empresas. Capacidad de adaptación e integración Tanto vive en medio terrestre como acuático. Spagroup se adapta a las continuas fluctuaciones de los mercados. Rapidez Es el más rápido de su especie. Spagroup se mantiene dinámica y en constante innovación. Imagen Su diverso colorido la hacen única por su vistosidad. Spagroup refleja en su imagen el exponente de su filosofía.